A ver, Nathalie Pérez con Detox, es que no te voy a decir mucho más, simplemente te voy a hacer ya la entradilla, vamos a gozar de esto Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lava Gómez Valenciano ¿Cómo estáis? Preciosos, preciosas, me quedo sin aire ya, vamos a reaccionar ya directamente a Nathalie Pérez Detox No, no ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo ha empezado el tema, por favor? ¿Qué temazo, chat? ¿Qué temazo, chat? ¿Qué temazo, hermano? No puede ser, bro Este es de Forbidden Temazo, temazo, chat, temazo, bro, esto es decir, me vas a traer más cosas de Nathalie, me vas a traer más cosas de Nathalie al canal después de escuchar Qué temazo, hermano, qué voz, qué temazo, qué ritmo, qué letra, bro, qué abuso, hermano, qué abuso, hermano, qué abuso, bro, qué abuso, por favor Suéltate, ya es tiempo de un detox, ya se siente, traje cosas ricas pa' la gente, nunca para otra, siempre pa'l frente Suéltate, ya es tiempo de un detox, suenan a ti, sueles, sueles Suéltate, ya es tiempo de un detox, hermano, bestial, hay que razonar más cositas de Nathalie, eh Si queréis que traiga más cositas de ella, aquí tenéis mi Instagram, ladon barra baja Vas, me sigues, si no me sigues, me envías un besito, yo te envío 100.000 y me dices Lavadón, mi niño, Manín, reaccionate a esta, yo te la reacciono encantadísimo Sin permiso, nunca te quiso, y que le lleguen las noticias sin aviso Dale pa' El estribillo es demasiado, el estribillo es demasiado top, el tema es increíble, eh Increíble Traje cosas ricas pa' la gente, nunca para otra, siempre pa'l frente Suéltate, ya es tiempo de un detox Hey, hey Hey Cosa rica pa' la gente Cosa rica pa' la gente Hermano, chao Hermano, este tema es pa' sacar unos Forbidden, eh Este tema, Nathalie, es pa' sacar unos Forbidden demasiado, la letra es increíble La letra es bestial, chao No le temas a la soledad, no es tan mala Hey Que se vaya, agua estangada, ya no sirve para nada No pierdas tiempo, es una muy mala jugada Ya no caigas Que se vaya Bestial, chat, bestial, bestial el tema, chat Bestial, increíble Increíble, manin, increíble Qué malo, qué malo pa' la mente Nunca para otra, siempre pa'l frente Suéltate Ya es tiempo de un detox Ya se siente Traje cosas ricas pa' la gente Nunca para otra, siempre pa'l frente Suéltate Ya es tiempo de un detox Obuso, chat, abuso Nah, increíble, Nathalie, bro Increíble, hermano Nahe Temazo, eh, God ¿Dale pa' temazo, eh, hermano? Increíble, Natal, increíble, bro Me encantó, chat, me encantó Me encantó, flipante Hasta aquí la relación, si te ha gustado dejad un like Y suscríbete, sobre todo suscríbete para apoyar el canal Yo soy Lavadoma, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo que va en la vida con música Que es lo más bonito que tenemos, os amo